¿Qué es la ayuda internacional? O bueno, que desde hace un tiempo está atravesando, pero que en estas últimas semanas se agudizó, se profundizó, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, advirtió que la ayuda internacional e insumos no debe administrarlo el régimen. Así lo sentenció el presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, quien anunció estar dispuesto a todo lo necesario para conseguir la ayuda internacional contra toda esta crisis, toda esta situación que se acaba de, que se ha desarrollado en los últimos tiempos y que comenzó a atacar a Venezuela. Ha empezado a contaminar a muchas personas y que ya lleva más de 101 personas contaminadas. Y además, el régimen de Maduro hoy contabilizó el primer fallecido por causa de esta, por causa de esto, de esta crisis en salud. Una persona de 46 años. Pero, él pone como condición fundamental que estos insumos y los recursos que van a llegar por parte de la ayuda internacional que muchos países van a aportar a Venezuela no deben ser administrados por el régimen de Nicolás Maduro. Sostuvo en un video publicado en las redes sociales que, para que la ayuda llegue realmente a los más necesitados, deben dirigirla organismos serios y responsables. Debo hacer una aclaratoria irrenunciable, con condiciones, que los insumos y recursos que consigamos no pasen por el manejo del usurpador ni de sus cómplices. Él está haciendo ya, él ya está dando, está dando a entender que está haciendo todo lo posible por conseguir esta ayuda humanitaria internacional. Y que la va a conseguir, que la va a traer a Venezuela. Pero, él sentencia, él advierte que no puede ser manejada por Nicolás Maduro. Ni tampoco por su círculo de trabajo. Tiene que ser manejada por Juan Guaidó y por todo su equipo, por todo su gabinete. Un gabinete de expertos para poderla administrar, llevárselas al pueblo. Y me parece estupenda esta noticia. Así, eso era lo que estábamos esperando en Venezuela. Que se tomaran las riendas, que se hicieran acciones, que se ejecutaran. Ahora tenemos que esperar que nos traigan eso, que traigan esa ayuda a Venezuela. Y ver cuál va a ser el modus operandi o de qué manera la van a distribuir. Evidentemente, Nicolás Maduro y todo su gabinete van a poner peros, van a poner trabas. Se van a poner cómicos, como decimos en Venezuela, para la distribución de esto. Pero, el venezolano, el pueblo venezolano tiene que luchar y ponerse firme, ponerse serio. Y lograr que sea distribuido correctamente. Aliarse al grupo que de verdad está buscando la solución. En mensaje enviado a los venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad internacional, Juan Guaidó dijo. Hemos logrado recuperar, escuchen. La ayuda humanitaria, entonces, por lo que leemos, está valorada en 20 millones de dólares. Esto significa una ayuda muy, muy, muy grande. Lo suficiente como para atender toda esta problemática que está atravesando Venezuela. Robustecer todo el sistema de salud, como en algún momento Nicolás Maduro quería hacerlo con el préstamo que le pidió al Fondo Monetario Internacional, con el crédito que le había solicitado al Fondo Monetario Internacional. Con 20 millones pueden, de alguna manera, rescatar, abastecer, atender la necesidad de los diferentes centros de salud nacional, los hospitales de cada región del país y habilitarlos como centros, como lugares para poder curar a estas personas o atenderlas, ayudarlos a recuperarse. Aseguró que estos recursos que provienen de cuentas rescatadas por el gobierno legítimo en el exterior, podrían permitir la dotación de protección para médicos y enfermeras, colaborar en el reestablecimiento del servicio de agua para hospitales y apoyar en productos como el gel que tanto se necesitan. ¡Vaya, qué sorpresa! Lograron rescatar el dinero que se fugó durante tantos años. Claro, no todo, pero ya va, estamos hablando de 20 millones de dólares. Con 20 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas, cosas que necesita el país. Y se va a lograr hacer. Pero esto tiene que ser rápido, en tiempo récord. Claro, también tengamos la paciencia, porque esto no es soplar y hacer botellas. Es un tema de que está tan corrupto, está tan corrompido, tan dañado todo el sistema en Venezuela. Que ahora hay que, primero, capacitar a todo el personal que va, de alguna manera, a gozar, o que va a formar parte de esta inversión. Capacitar a los médicos, capacitar al personal de los hospitales. Reparar tanto daño que hay en ellos. Y luego colocarlos, poner los operativos. Por lo menos, acá hay un punto importante que dijo Juan Guaidó. Se les va a tratar el tema del agua, del agua potable. Dotación de protección para equipos médicos y enfermeras. Señores, en otro material yo les comentaba que los médicos, el 62% de los hospitales, no cuentan con servicio de agua potable. Y el 76% del personal médico que en estos hospitales trabajan, no cuentan ni siquiera con lo esencial, que es un tapabocas. Eso no es congruente, señores. Pero, ya entonces, Guaidó nos acaba de decir que, tranquilos, ya tenemos dinero, ya tenemos fondos, tenemos recursos. El gobierno legítimo de Juan Guaidó ya tiene por lo menos 20 millones de dólares en recursos. Que ha logrado recuperar de todas estas cuentas en el extranjero. Que Maduro y sus aliados, sus ministros, etcétera, han sacado del país y depositado acá. Y con todo este bloqueo que le han hecho al gobierno de Maduro, pues, le congelaron todas las cuentas y aquí lo rescatamos. Juan Guaidó aseguró, además, que desde su despacho puede conseguir los recursos, pero la Fuerza Armada debe quitar los obstáculos. Este es un gran problema entre bandos. O mejor dicho, esto no es un problema entre bandos. Es un problema humanitario. Él, pues, de alguna manera le está pidiendo a la Fuerza Armada también que se vaya al lado correcto de la historia. Lo que por tantos años se le ha pedido a la Guardia Nacional de Venezuela. Ir en el lado correcto de la historia. Hacer o escribir una historia nueva, una historia buena. No seguir con estos actos de corrupción. Seguir poniéndole trabas a lo bueno. Seguir poniéndole trabas al trabajo. Buscarle el negocio a todo. Aquí es lo que pide es que la FAN pueda colaborar para el ingreso de esta ayuda humanitaria. ¿Por dónde va a ingresar? No sabemos si por las fronteras con Colombia, con Brasil, vía aérea, vía marítima, por las costas del país. Pero de que va a ingresar, va a ingresar. Así lo dice Juan Guaidó. Y evidentemente se requiere de la ayuda en logística de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. O de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Para que se pueda administrar. Señores, esto es una crisis. Venezuela está atravesando la peor crisis en la historia de Venezuela y de Latinoamérica. ¿Quieren que les recuerde que el salario mínimo en Venezuela mensual son 5 dólares? Al cambio, por supuesto. Eso no es una crisis. Hay una institución financiera que en este momento no recuerdo su nombre. Pero que en algún momento dijo que cuando un país llega a la dramática cifra de salario mínimo de un dólar por día. Es decir, 30 o 31 dólares por mes. Ese país se convirtió en una catástrofe financiera. Ahora imagínense Venezuela con 5 dólares al mes. 5 dólares de salario mínimo al mes. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Que el venezolano con eso ha logrado sobrevivir. Señores, esto es Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Muchas gracias.